¿Cómo estás Juliano? ¿Por Paul McCartney? Por Paul McCartney Y es duro Es duro de entender Es duro darse cuenta de estas cosas Pero bueno, somos un medio de comunicación Hay muchas, muchísimas iguales Que dicen que hay muchos que están muertos Sí, además Paul McCartney Infinitas historias Claro, infinita cantidad de gente Lo que no pasa con Hasta el otro día, justo parada En Twitter salió Que hay un gol que hizo Messi El otro día contra Estonia Que estaba festejando En la tribuna Hay un hombre Que está con la gorra Bienvenido para contarlo con el arito Y de la que era Maradona ¡No! Y era muy parecido Fuera de joda El perfil El perfil de la espalda De costado Daba con el de Maradona Vos decís que puede ser Yo creo que sí Ahora la gente está viendo Busca en Twitter Maradona Messi Estonia O lo googlea Va a salir la foto al toque Vos decís que Maradona Pudo haber estado vivo En el partido Tranquilamente Ah, listo Más verdades No te podemos decir En este programa De verdad que yo no sé Cuando nos den el Martín Fierro Vamos a decir estas cosas Los premiaron gracias a esto Bueno, no vamos a meter En el mundo de los eSports Y de personalidades Deportistas Futbolistas Que tienen equipos De eSports Exacto Hoy vamos a arrancar Con lo que son Deportistas internacionales Bien Que tienen su propio Club de eSports O de alguna forma Están involucrados a uno Bien Más adelante Después vamos a traer Los nacionales Y después vamos a buscar Celebridades Porque Se hacía una lista Para mezclar todo Y estábamos Horas Un millón doscientas mil fotos De artistas Pero Está bueno que lo vayamos Así armando por parte Porque quizá Los famosos Hay muchos que son conocidos Pero debe haber un montón Que no los tenés en el radar De quienes son Porque yo pienso En el Kun Agüero En Piqué O en Ebay Que son como los más conocidos Que vos decís Listo Estas personas tienen Pero debe haber un montón Por atrás Hay un montón que vos decís Que son más conocidos que ellos Y no sabían que estaban ahí Y que no sabían que estaban ahí Pero bueno Es verdad que A ver Desde el comienzo de la pandemia Se multiplicaron estos casos Pero hace ya Antes ya había alguna Así que vamos a empezar ¿A qué se le dice Tener un equipo de eSports? Tener un equipo de eSports Obviamente un equipo de eSports Es Un club Barra empresa Porque al fin y al cabo Es una empresa Que lo que hace es Tiene disciplinas A ver En los eSports Las disciplinas son Los diferentes juegos Como en los deportes tradicionales El básquet El fútbol El tenis Como Boca tiene 15 disciplinas Bueno Un club de eSports Tiene 10 disciplinas Capaz que son Tener el LOL El Counter El Dota El Rocket League El ahora Valorant Es decir Tener varios A ver ¿En qué se carga el club? Básicamente Se encarga en darle La mejor posibilidad A los jugadores A la hora de competir Es decir La mejor Condición ¿Qué quiere decir? Que los jugadores Estén súper cómodos Tengan las mejores computadoras Tengan los viajes cubiertos Si necesitan juntarse Los jugadores Para practicar un mes antes Intentar darle eso Lo pueden hacer Bien Exactamente Muy bien Vamos entonces Arrancar con las primeras imágenes Que tenemos Vamos tirando Y acá lo vamos a ir contando Quienes son las personas Que tienen El primero que yo elegí Es justamente Se llama Jeremy Lin Es un jugador de la NBA Pero ¿Por qué elegí? Porque es realmente Uno de los que está En los esports Antes de que esté El negocio tan fuerte Yo a Jeremy Lin Lo conocí alrededor De 2013 En un documental En el cual Él ya era jugador De la NBA Juego a los Sacramento Kings Y en el New York Knicks Y en ese momento Ya hablaba en el documental Porque juega a Dota Digamos Lo sacaron como que Era un jugador de la NBA Es decir Un deportivo tradicional Que juega videojuegos Claro En el 2013 Después en 2015 Con su empresa Que es china Él es norteamericano Pero tiene sentencia china Bien Tiene su propio equipo Se llama VG Gaming Que en realidad No es de él Sino que él Con su empresa inversora Digamos esta Que manejan fondos Compró una parte del equipo Bien Perfecto Vos andas diciendo No sé Hay una o dos fotos Porque No De Jeremy Lin Hay una sola Me parece Ahora Después en el segundo Tenemos Arrancamos con Ya lo que es Más conocido para la gente Y es Dani Alves Sí Obvio Dani Alves No es dueño No es dueño Del equipo Pero estoy vinculado Con un equipo Que se llama SRB Que lo que hizo él Es hacer una especie De academia Para buscar talentos Ah Que no tienen las condiciones Para surgir Pero él les daba Digamos Como pasa en el fútbol Cuando el nene de potrero Por ejemplo No tiene El entrenamiento La nutrición Y todas estas cosas Él dijo Bueno yo se la quiero dar A los jugadores de disc Porque no la tienen Porque él dice Que al ser Obviamente Dani Alves Es el jugador A nivel club Es más ganador Y él dice Que todo esto En la nutrición Y en la disciplina Le dio ganar estas cosas Entonces él no quiere Transmitir esos valores Con esta academia Que hizo con SRB Y bueno Y salió el convenio Y lo largaron En 2020 En marzo de 2020 Que creo que hemos hablado Con vos también Acá en algún momento Que ser jugador De eSport También requiere Como una disciplina Alimentaria Como Necesitas estar concentrado Estar trabajando El profesionalismo En los eSports Es muy parecido Al profesionalismo En los demás deportes Es decir Todos se duermen Descansan correctamente Se nutren bien Incluso van al gimnasio Tienen la hora de estudio La hora de entrenamiento Es una rutina Totalmente muy parecida A la de deporte tradicional A la de deporte tradicional Bueno y esto Justamente Dani Alves Lo quería transmitir En esta nueva Escuela Exactamente Muy bien Vamos a ver entonces Siguiente imagen El tercero Vos lo nombraste hace un rato Y es Piqué y Ibai Que bueno Hoy en día Ibai es el streamer En español Más importante De lo que hay Y bueno Piqué entró en el mundo De los eSports No con Koi Que es el equipo Si no él entró Porque lo echaron de la casa Hace poco Salió el drama Así que siguió Está ahí en el medio El kilómetro Está ahí en el kilómetro Está en la barrage Claro Pero bueno Piqué arrancó los eSports No con el equipo Sino con una empresa Productora de eventos De eSports ¿Qué es esto? ¿Te acordás que hablamos De los torneos En los videojuegos? Son empresas que se encargan De organizar el torneo A armar el estadio Que se transmiten por Twitch Claro Estas empresas Piqué tiene una en España Que incluso a Ibai Le ha producido varios eventos Por ejemplo Yo recuerdo Cuando él casteaba La Copa América ¿Te acordás? Sí Y la Eurocopa Hace dos años Bueno La empresa que lo producía Era justamente la de Piqué Ah mira Luego a finales del año pasado En diciembre de 2021 Anunció junto con Ibai Que iban a sacar Koi Que tiene una particularidad Que es El logo me gusta a mí Porque es Justamente el Pes Koi Que es el que nada En contra de la corriente Ah mira Un poco para jugar Con el logo Muy bien Lindo juego Que sorteó en un auto Me acuerdo en ese momento Fue como muy masivo Y bueno Y aparte tiene Nada menos que a Disney De sponsor Porque es importantísimo O si fuera poco El cuarto es Tal vez una de las personas Más lindas En lo que es el fútbol A ver Es David Beckham David Beckham Ahí lo vemos A ver si identificas En la izquierda Siempre pintón este tipo En la izquierda Es Nico Villalba El del hombre hielo El hombre hielo Muy bien El hombre hielo Sí Ahí es más Justamente juega Para el equipo de Beckham Con la sonrisa que lo caracteriza Exacto Juega para el equipo de Beckham Beckham Lo lindo que tiene el equipo de Beckham Que como no lo va a tener siendo él Es la imagen que tiene Claro El equipo realmente me gusta mucho la ropa Sinceramente Y realmente sus publicaciones Realmente es una marca Contada letra Ya armaron una marca Hay una segunda foto del equipo de Beckham Que está Nico Villalba Creo que le puse Beckham 2 Que está justamente Nico con el uso Que me parece impecable Qué lindo Muy bueno Gil Esports Se llama el equipo de Dave Beckham Muy bueno Otra curiosidad de la semana Fue que Nico estuvo en Par en la mano Un programa de radio de la tarde Y dijo que Beckham es un tipo muy bello Realmente en persona Y además es muy Muy dado para hablar Que realmente es un tipazo Dijo Mira que bien Muy bien Con toda la alegría lo dijo El 5 El que sigue es uno de mis ídolos De la infancia sinceramente A ver Que tiene hoy un equipo de sport Y que hoy en día sigue siendo un de mis ídolos A ver quién es Si Ronaldinho Claro Que es casi vino a gimnasia Uno de mis grandes ídolos Ronaldinho Incluso mi nick en los juegos es Chulinho Ah Justamente por Ronaldinho El club de él se llama R10 Como no podía ser de otra forma Muy bien Compite en FIFA y son los actuales campeones de la Libertadores Mira En FIFA obviamente En FIFA Así que Rory también tiene su equipo Muy bien ¿Cuánto hace que lo tiene? Se sabe En 2020 arrancó 2020 Tengo las fechas Mira Esta fue en Ronaldinho Sí En 2020 2020 Bien Como todos Que además dijo Ronaldinho Que le gusta apostar en todas las cosas nuevas Incluso él tiene No solo un equipo de esports Sino que tiene una productora de musical Que apuesta por la nueva onda del trap y todo eso en Brasil Si vos buscas incluso Ronaldinho Salen todos los videos de trap de Brasil De su productora musical Muy bien Muy buena onda Y salen todos los jóvenes talentos con él detrás de fondo Sí, sí Muy bueno Mirá Le mandamos un abrazo Si está mirando ahora a Ronaldinho A Ronaldinho El quinto es otro brasilero Porque los brasileros son muchos de los esports Vamos a hablar bastante El quinto es Casemiro Casemiro Sí, mirá Mirá Está Con su equipo que es Casemiro Casemiro Este equipo se fundó también en 2020 Luego el Ya o menos octubre Si no me equivoco Dame un segundo Octubre de 2020 Casemiro ya se mostraba streameando en Twitch Jugando al Counter con sus amigos Porque en Brasil el Counter es muy popular Muy popular Neymar también lo juega por ejemplo Entonces Casemiro empezó al principio streameando Y en un momento dijeron Bueno, voy a ser el equipo yo Voy a ser mi equipo El equipo de él reside en España Compite en Europa Hay otras fotos que siguen Que muestran lo que es la Gaming House Incluso está Ahí está Mirá Está Casemiro en el fondo Mientras que los chicos están jugando Esa es la Gaming House del Casemiro Cispo Parece una oficina de TVU Muy parecida Muy parecida La botellita de agua por lo menos está Casemiro incluso dijo que Él pasa más presión Jugando una partida de Counter Strike Que a veces jugando en el Bernabé Ah, mirá Lo dijo así Mirá vos Como se la jugó Fuerte Fuerte para armar el debate Sí, lo que me parece que es Es muy interesante Es como Casi todo surge en el 2020 ¿No? Es que Pre la pandemia Es lo que te decía La pandemia realmente en todo esto Ayudó un montón Claro Porque entró gente que no era del ámbito Claro Entonces esto hizo que Obviamente al entrar cada vez más gente popular Y con dinero Hace que todos Que crezca Claro, exactamente Pero ya vamos a llegar a los que estaban antes de la pandemia Bien, perfecto Vamos a ver entonces ¿Quién más sigue? El que sigue es otros De los deportistas famosos Que Otro brasileño Deportistas de élite además Sí El gordo Gran ganador El gordo Ronaldo Lo tenemos Ronaldo Mirá Tiene su equipo de eSport también Tiene su equipo Realmente No es que Sí tiene su equipo Pero una parte A ver CNB eSports Es uno de los equipos más importantes de Brasil de la historia En lo que es eSports Y Ronaldo En el año 2017 Enero 2017 Por eso digo que hay algunos que entraron antes Compró una parte del equipo La mitad del equipo es dueño Mirá vos Creo que hay otra foto incluso Que está Ronaldo Con la gente jugando ahí Ahí está, mirá Eso es cuando anunciaron el equipo Por ejemplo Que él lo compraba Bueno, hicieron un par de fotos Sí, sí Y está jugando ahí el LOL Muy bueno Mirá como está metido ahí Ronaldo Me encanta Este es Como te digo No todos son dueños, dueños, dueños Pero tiene un porcentaje Ronaldo tiene un gran Son todos jugadores de elite O sea, jugadores de primerísimo nivel El que sí es un arquero Y ya no Ya deja de ser brasilero Es de Gea El Español Ajá, mirá Tiene su equipo que se llama Rebels Bien Que lo fundó en noviembre de 2021 Ahora hace nada Hace poco Hace un par de meses Claro, hace nada Exacto Hay otra foto también Que está ahí con muy buena foto Mirá con el escudo Los escudos son medianamente similares todos, ¿no? Es que se busca la... ¿Cómo se dice? El estilo minimalista Claro, minimalista Generalmente todos los escudos tienden a eso Porque la visión de la gente Queda más... ¿Cómo se dice? Más... Claro, sí Para que la atención se vaya en el juego Y no en el escudo No, y aparte porque la gente Los escudos tan simples Le quedan grabados Ah, mirá Si vos tenés un escudo muy rebuscado Es muy difícil que... Incluso lo ves en casi cualquier logo De cualquier empresa De cualquier rubro Google, por ejemplo El caso... Google antes era Todas las letras Con todos los colores Y ahora simplemente es la G La G con los colores Y dice que va a ser negra En un futuro Y así un montón de empresas Que ahora no se me viene a la mente Pero... Apple Apple, que es una panzana mordida Todos están buscando El minimalismo Justamente por eso Algo que estuve estudiando Hace un tiempo Mirá, muy bien Ahí vemos entonces El escudo también ¿Qué otra foto tenemos? ¿Qué otro deportista del league? Ahora vamos a pasar A lo que es el basquet Ajá No vamos a mudar la NBA Me gusta Porque... Salimos del fútbol entonces Sí No me digas que Jordan tiene Exactamente Y Jordan No es que es el dueño Vamos a poner un poco En contexto Team Liquid Que es lo que... El escudo está de fondo Que en las zonas fotos se ve mejor Es uno de los equipos Más importantes De la historia de eSport A nivel mundial Es un equipo que surgió En su momento Como una comunidad Por eso se llama Axiomatic Es la empresa dueña de Liquid ¿Por qué? Ajá Porque Liquid en realidad Era una comunidad De un foro De internet Como era en esa época A principios de los 2000 ¿Qué pasó? Hubo empezaron a haber equipos Que representaban ese foro Hasta que bueno Empezaron a aparecer las marcas Y hubo que hacer una sociedad Para que sea el dueño De la marca Axiomatic es el dueño Y Jordan En 2018 8 Compró una parte De este equipo Perfecto Tiene ahí una porción Liquid es una empresa Totalmente Un equipo Si una empresa también Totalmente ganadora En lo que son los eSports Han ganado Los mejores torneos En casi todos los juegos Al menos una vez Tiene las mejores marcas Claro Y con el nombre de él Atrás es como que viene todo Y aparte No solo Jordan Compró parte de Liquid Sino que también Magic Johnson Gran jugador De la década de los 80 De los Lakers Si Hay otra foto que sigue Magic también Fue una parte también Del mismo Fue una parte de Liquid Ajá Mirá Esa es Shaquille O'Neal Esa es Shaquille O'Neal Que también tiene una parte Bien ¿No tenemos la otra de Jordan? No No pasa nada No porque había Hubo una que no la dejó Cargar Pero No pasa nada Shaquille O'Neal Compró en 2016 Parte de ese equipo Es NRG también Ajá Que se dedica más que nada A lo que es el Carlos Dutti en ese momento Ahora está un poco más En lo que es el LOL Pero Shaquille O'Neal Que para mí Si vos lo sabéis mucho El tipo es muy bicho Para lo que es Inversión y finanzas Los negocios Claro Siempre incluso que habla De negocio y eso Habla muy claro Y deja algunas cosas Porque tiende a pasar Que en la NBA Los jugadores derrochan mucho La plata Claro Hay estudios incluso De que Más del No sé El 40% de jugadores de la NBA Quedó en quiebra Simplemente porque Cuando la ganan La pierden así Incluso creo que No me acuerdo si es Shinobili Propuso que los jugadores No, perdón Pau Gasol Pau Gasol propuso Que en la NBA Durante tu etapa De primeros años Como rookie Tengas educación financiera Para que no pase Claro Sí, sí, porque así Como la agarran Y hay un montón de casos Así que bueno Shakiro Ha invertido en En NRG Equipo Yankee Muy bien Y tenemos Alguno más Sí Otro jugador de la NBA Que le hace competencia A todo esto Es el que ahora Está por ahí Un poco en la boca De todos Es Stephen Curry Sí, también Actualmente Hoy juegan incluso Finales de NBA Ajá Él tiene una parte Porque como te digo No es dueño No todos son dueños Él es inversionista En Team Solomid Que es ese lobito Como te digo Minimalista Bueno Team Solomid Es una de las Tal vez organizaciones Yankees más importantes En eSport Tiene disciplina O sea Tiene equipo En todas las disciplinas Todas las disciplinas Es un pulpo En lo que es eSport también Bueno Curry tiene uno de ellos Le hace competencia A todos Muy bien Y siempre Joden un poco Es increíble eso Como todos los jugadores De Elite Tienen Juegos Y hubo muchos Muchos que realmente No traje Porque si no iba a ser un montón Pero bueno Karen Bale tiene Álvaro Morata tiene ¿Cómo se llama? Marco Alonso Marco Asensio Que juega al Real Madrid También tiene Es un montón Que se me están pasando Hay muchísimos Pero todos jugadores De primer nivel Sí, sí Rakitic tiene incluso ¿Alguien más? ¿Tenemos acá imágenes? Sigue Fernando Alonso Fernando Alonso Un saludo grande al primo Que este debe haber sido Tal vez de los primeros Pero esto es medio Es el más raro de todos Porque él no es ni dueño Ni es inversor Sino que En conjunto con G2 Un equipo europeo muy fuerte Que el dueño es Ocelote Que es un ganador Del mundial de LOL Hizo en conjunto con G2 Su propio equipo Que es FA Racing Ajá Que participa en lo que es Todos los torneos De Formula De eRacing Se llama Que es el eSport De carreras Ah, está bueno Porque él mantiene Su disciplina Sí Que incluso es muy divertido De ver No sé si alguna vez Este es el F1 En el juego Que es el simulador Bueno, este se compite Con todo el simulador completo La caja Con el volante Ah, mirá que buena onda Sí, bueno El equipo de Fernando Alonso Compete eso Y no solo que tiene eso Sino que él está asociado Con una empresa Que ahora no recuerdo el nombre Creo que es Motor Network Racing Una cosa así Un nombre bastante estándar Que lo que hace es Crear torneos justamente De racing Digamos De juegos de carreras En los eSports Mirá, muy bien Así que esto es un paneo Más o menos rapidito Hicimos de todos los jugadores Internacionales De los deportistas de elite Que tienen sus juegos de eSports Sus juegos de eSports Y viste que hay variados Y no te fui nombrando De cada equipo Porque, a ver De cada equipo Hay tres o cuatro disciplinas Algunas más fuertes Algunas se van sumando Otras van saliendo No, lo que me gustó Es que, por ejemplo Fernando Alonso Y creo que Ronaldinho Mantienen dentro de su disciplina Los juegos, ¿no? O sea, lo que termina pasando siempre Es que por ahí Como Beckham Beckham empezó con el FIFA Por ejemplo también Y ya de a poco Van empezando agregando El mercado Porque también es una cuestión De que las marcas piden Que vos ha ampliado la cosa Que el público sea completo Sí, sí Obviamente que hay algunos Equipos por ahí Que estilan más El defender la marca Como me parece Beckham Por ejemplo Vende muy bien Lo que es Tiene, por ejemplo Vos entras al Instagram Del equipo de Beckham Y es el merchandising De la ropa casi Los jugadores vendiendo la ropa Y vos por ahí entras a Tiene toda la fábrica Todo el armado ahí Impecable Que hay una curiosidad Que le dices Que Beckham realmente No es el dueño del equipo ¿Por qué? Porque el dueño del equipo Es su empresa de inversión Como tienen todos los jugadores Manejados por su manager Que el dueño De esa empresa Es la mujer Y su manager O sea que realmente Un pájaro como en los Simpsons O sea que realmente La imagen es Beckham solamente Pero el que está en los papeles Muchacho Es otro Siempre pasa eso Es otro Siempre Gracias Juliano Por haber venido en el día de hoy La semana que viene Me parece que voy a traer Nacionales la semana que viene Bien, me encanta Bien, deportistas O famosos nacionales Que tienen sus equipos De eSport Vamos a escuchar un poquito De música en el próximo bloque Ya viene aquí A hablar con nosotros Agus Celentano A contarnos sobre el nuevo material Que está presentando Y a contarnos su historia De vida Vamos a estar hablando En un ratito nada más Ya venimos